Un error, que buena pelota Cristiano, el segundo le pega, gol, 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 del Real Madrid, a 5 del final, Cristiano Ronaldo, 2 a 1. Un gol que vale doble, un gol que vale para ponerse otra vez arriba en el marcador y un gol que le devuelve la confianza y la alegría a Cristiano Ronaldo.